El Triángulo de las Bermudas está delimitado por tres puntos principales, Miami, San Juan, Puerto Rico y las Islas Bermudas. Este espacio abarca aproximadamente 500.000 millas cuadradas en el Océano Atlántico. Aunque no aparece oficialmente en mapas náuticos, su reputación como una zona maldita persiste debido a numerosos incidentes inexplicables. El 5 de diciembre de 1945, cinco aviones torpederos Avenger de la Marina estadounidense desaparecieron mientras realizaban un ejercicio de entrenamiento. Los pilotos reportaron desorientación y fallos en sus brújulas. Más inquietante aún, el hidroavión de rescate enviado para encontrarlos también desapareció sin dejar rastro. Los 14 tripulantes de los aviones y los 13 de hidroavión se perdieron, marcando uno de los incidentes más famosos del Triángulo. Barcos y aviones que pasan por esta región han informado que sus equipos de comunicación dejan de fusionar sin explicación. Las brújulas tienden a girar descontroladamente, lo que provoca que los navegantes pierdan el rumbo. Estas anomalías han llevado especulaciones sobre las fuerzas magnéticas inusuales en el área. Uno de los mayores enigmas del Triángulo de las Bermudas es la falta de restos de barcos. Aviones e incluso grandes buques desaparecen sin que se encuentren escombros flotando en el mar. Esto sugiere que algo en el fondo oceánico podría estar involucrado en la desaparición de los objetos. La corriente del Golfo atraviesa el Triángulo, moviéndose a una velocidad de hasta cinco nudos. Esta poderosa corriente podría ser responsable de arrastrar rápidamente restos de naufragios y aviones, ocultándolos antes de que puedan ser localizados. Sin embargo, esto no explica por completo por qué ocurren las desapariciones. En su primer viaje de América, Colón, en 1492, documentó avistamientos de luces extrañas en el cielo sobre el Triángulo. También mencionó que su brújula comenzó a comportarse de manera errática en esta región, dejando a su tripulación alarmada. Estos fenómenos han sido interpretados por algunos como los primeros registros de actividad inusual en el área. Investigadores han descubierto grandes depósitos de hidratos de metano en el fondo marino del Triángulo. Si este gas se libera súbitamente, podría crear burbujas gigantes que reduzcan la densidad del agua, haciendo que barcos se hundan rápidamente, aunque esta teoría tiene respaldo científico, no explica los incidentes que involucran aviones. Algunas teorías más especulativas sugieren que el Triángulo podría contener pequeños agujeros negros o portales hacia otras dimensiones. Estas ideas se basan en los testimonios de desapariciones instantáneas y anomalías temporales reportadas por testigos. Una teoría de conspiración popular sostiene que el gobierno de Estados Unidos utiliza el Triángulo como sitio para experimentos secretos. Los defensores de esta idea argumentan que algunas desapariciones podrían ser encubrimientos de accidentes causados por estas pruebas. En algunos casos, personas han desaparecido en el Triángulo y luego han reaparecido en circunstancias inexplicables. Un caso famoso involucra a un piloto que afirmó haber sido transportado por una nube extraña que aceleró su avión y lo llevó fuera del Triángulo en minutos. Desde la década de 1940 se han reportado avistamientos de luces extrañas y objetos no identificados sobre el Triángulo. Algunas teorías sugieren que los ovnis podrían estar involucrados en las desapariciones, llevando a personas o equipos para investigaciones extraterrestres. El SSS Cotopaxi, un barco de carga, desapareció en 1925 mientras transportaba carbón desde Charleston, Carolina del Sur, hacia La Habana, Cuba. Décadas después, en el 2020, investigadores afirmaron haber encontrado el barco cerca de la costa de Florida. Sin embargo, no se encontraron restos humanos a bordo, perpetuando el misterio. En el 2012, un equipo de exploradores submarinos afirmó haber descubierto una pirámide gigante de cristal en el fondo del Triángulo. Aunque esta afirmación no ha sido confirmada por la comunidad científica, algunos creen que esta estructura podría estar relacionada con las desapariciones. Teóricos del Oculto han sugerido que el Triángulo podría ser el sitio donde yace la ciudad perdida de la Atlántida. Según estas teorías, la avanzada tecnología de los atlantes sigue activa bajo el agua, interfiriendo con barcos y aviones. El Triángulo es conocido por tormentas y huracanes impredecibles. Estas condiciones climáticas extremas pueden formarse rápidamente, sorprendiendo a las embarcaciones y aviones en su ruta. El mar y celeste, aunque no desapareció dentro del Triángulo, este barco fue encontrado a la deriva en el Atlántico, cerca de la región, sin señales de su tripulación. Este incidente aumentó la percepción del Atlántico como un océano lleno de misterios. Algunos pilotos han reportado momentos en que sus aviones parecían flotar o perder altitud repentinamente, como si estuvieran entrando en un campo de gravedad alterado. Pescadores locales han afirmado ver sombras gigantes moviéndose bajo el agua. Estas sombras que parecen seguir a los barcos han sido interpretadas como criaturas marinas gigantes o formaciones geológicas móviles. En 1921, este barco fue encontrado varado en la costa de Carolina del Norte, el Carroll Addering, cerca del Triángulo, con sus velas desplegadas y sin tripulación. La comida estaba servida y las pertenencias personales no fueron tocadas. En ciertas temporadas se han reportado desapariciones masivas de peces y aves migratorias en el área, lo que lleva a pensar que algo afecta no solo a humanos, sino también a la fauna. Y el caso del DC-3. Este avión desapareció en 1948 mientras volaba desde San Juan, Puerto Rico hacia Miami. Sus 32 pasajeros y tripulación nunca fueron encontrados y no se detectaron señales de emergencia. Algunos pilotos han descrito experiencias donde el tiempo parece avanzar o detenerse. Un caso famoso incluye a un piloto que recorrió 400 kilómetros en solo 30 minutos, algo físicamente imposible para la velocidad de un avión. El Triángulo es una de las pocas regiones del planeta donde al norte magnético y el norte verdadero coinciden. Este fenómeno podría confundir a los sistemas de navegación, pero no explica desapariciones completas. El USS Cyclops, este barco de la marina estadounidense, desapareció en 1918 con 309 personas a bordo mientras transportaba mineral de manganeso. Fue el mayor desastre no relacionado con el combate en la historia de la marina de Estados Unidos y nunca se encontraron restos. A pesar de los avances en tecnología e investigación, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un misterio sin resolver, alimentando teorías en lo sobrenatural, lo extraterrestre y lo desconocido, y sigue siendo para nosotros un expediente inexplicable. Si te ha gustado este expediente, por favor, regálanos un like y suscríbete. Muchas gracias. Hasta pronto.